Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial que nos regala nuestra Madre la Santísima Virgen María desde Brasil. En este mensaje, nuestra Madre nos va a regalar unas promesas muy hermosas, unas promesas muy especiales para el tiempo que estamos viviendo y para el tiempo venidero. Bien sabemos que estamos en una realidad donde muchos signos proféticos se están cumpliendo y que a lo largo del transcurrir de los días vamos escuchando más acontecimientos por medio de las revelaciones privadas. De hecho, tenemos que ser muy conscientes dentro de la misma fe de que todos los que creemos en la Santa Iglesia Católica creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, en el Catecismo es un dogma de fe. Y antes de que llegue nuestro amado Señor Jesús, pues muchas cosas se tienen que cumplir que están profetizadas dentro de la Palabra de Dios. E incluso se nos habla del reinado del anticristo, se nos habla de una gran tribulación, de una gran persecución, se nos habla de un gran castigo. Así que realmente este es un contexto que dentro de la fe católica es importante también tratarlo, hablarlo y pedirle al Espíritu Santo mucha sabiduría para poder tener unos discernimientos acertados sobre estos temas. Hay revelaciones privadas que son aprobadas por la Santa Iglesia Católica, otras que están en estudio y otras revelaciones que tienen permisos de un obispo, de un sacerdote para que los mensajes puedan ser divulgados. Pero en este presente tenemos que tener muy en cuenta también que no toda revelación privada viene del cielo, viene de los labios y del corazón de nuestra madre, viene de nuestro Señor Jesús o viene de San José o muchos santos como el Padre, como el Santo Padre Pío que a muchos videntes pues también el Señor permite que él dé mensajes. Y este mensaje que hoy nos regala nuestra madre es un mensaje que tiene varios contextos, tiene advertencias, tiene cómo protegernos ante la gran batalla espiritual que estamos viviendo, batalla espiritual que irá creciendo con el transcurrir del tiempo. Este mensaje también tiene unas promesas hermosas de nuestra madre para el tiempo venidero, para todo lo que se ha de vivir, para todo lo que ha de acontecer. Así que quiero invitarlos para que bajo la luz del Espíritu Santo escuchemos el mensaje que hoy nos regala nuestra madre, la Santísima Virgen María. Y que sea el Espíritu Santo quien abra los oídos del entendimiento, que sea el Espíritu Santo quien abra también nuestro corazón, para que al escuchar las palabras de nuestra madre guardemos en nuestro corazón y en lo más profundo de nuestro ser esas promesas que hoy en su mensaje nuestra madre nos va a regalar. Para cuando lleguen los días oscuros, los días de tiniebla, los días de tormenta, para cuando lleguen los días grises, para cuando lleguen aquellos momentos de persecución, de prueba, para cuando lleguen las catástrofes, las hambrunas, para cuando llegue la enfermedad, para cuando llegue la crisis económica, para cuando pasemos por dificultades en el hogar, cuando tengamos esas crisis de fe. Allí broten esas palabras de nuestra madre que quedan guardadas en el alma, que quedan guardadas en el corazón y podamos entender que en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, no estaremos solos. Porque hoy nuestra madre en su mensaje nos dirá, yo estaré con ustedes hasta el final y yo asistiré a cada uno de ustedes. Así que ven Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, ven Espíritu Santo y permite que las palabras que hoy nos regala nuestra madre nos permita crecer en la fe y que las armas que nos da para la batalla espiritual la podamos adoptar en nuestra vida, las podamos hacer crecer y madurar como cristianos. Ven, ven Espíritu Santo, Santo de Dios. Y cada una de estas armas que nuestra madre nos va a hablar en este video, se convierta en un estilo de vida de fe católica, que lo podamos convertir, no más que en un arma, podamos convertirlo en un diario vivir y que esto que nos regala hoy nuestra madre se convierta en prenda de salvación. Amén. Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 17 de marzo de 2024, dado el vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, yo soy vuestra madre y he venido del cielo para conduciros aquel que es vuestro único y verdadero Salvador. Dame vuestras manos y yo os conduciré por el camino de la santidad. Alejados del mundo y vivir vueltos hacia las cosas del cielo. Escuchadme. Y quiero hacer una pequeña pausa en este primer párrafo del mensaje que nos regala nuestra madre. ¿Y por qué hago una pausa acá? Porque da mucha tristeza cómo el mundo se ha hecho más fuerte en seducción. Cómo el mundo ahora atrapa más almas. Cómo el mundo ahora ofrece unas sensaciones corporales, mentales. El mundo como hoy ofrece distracciones para que muchas personas, muchas almas abandonen la fe. Para que no tengan la necesidad de buscar a Dios, de vivir según los mandatos de Dios. Muchas almas incluso se están dejando llevar por corrientes muy supersticiosas. Muchas almas han visto en otras prácticas solución a sus problemas y se están allí. Ahora se es muy público ver en las redes sociales a grupos de amigos practicando Nueva Era, practicando chakras, haciendo ejercicios de meditación ancestral, haciendo regresiones, haciendo canalización limpias. Y realmente el mundo también a nivel espiritual, especialmente el que es regido por el demonio, pues ha venido mostrándose con mayor luminosidad, con un estilo de magia donde conecta a los astros, donde conecta al planeta, donde conecta a los animales, el agua, el fuego, el aire, donde conecta a la madre tierra, la famosa Pachamama, donde conecta las energías y por último conectan a Dios. Entonces creen que allí está presente Dios y que esto es mucho más práctico que ir a una Eucaristía. Muchas personas siguen frecuentando brujos, hechiceros y adivinos. Lo he dicho en videos anteriores. Muchos sacerdotes exorcistas han prendido una alerta porque muchas personas están consultando la brujería y al consultar la brujería las consecuencias a corto, mediano y largo plazo son realmente fuertes. Así que estamos en un presente donde el mundo está robando la santidad de las almas. Niños ahora con la tecnología, celulares cinco o seis años, ya viendo TikTok, niños que ya sus padres les permiten tener cuentas y allí ven hombres y mujeres bailando desnudos. Realmente estamos en un momento de la humanidad donde la santidad se está perdiendo y una muestra de la pérdida de la santidad son las pocas vocaciones sacerdotales, son las pocas vocaciones de religiosas, son esas pocas vocaciones que están escaseando en el mundo en este momento. Hay lugares donde no hay sacerdotes, hay conventos a punto de cerrar porque no hay quien releve a las hermanas que por su larga edad van perdiendo la vida y ya no hay nuevas vocaciones. Muchos lugares a sacerdotes les toca visitar tres o cuatro parroquias para hacer incluso misas cada ocho días porque en esos sectores ya no hay sacerdotes. De hecho aquí en Colombia o en la diócesis a la que pertenezco en el 2023 y parte de lo que llamamos del 2024, muchos sacerdotes de estas diócesis han tenido que ser enviados como préstamo a la capital de Colombia, a Bogotá, para que a lo menos dos o tres meses puedan estar allí como párrocos, como sacerdotes, porque hay parroquias que no tienen párroco. No hay párrocos para todas las iglesias. Y esto es una realidad y esto es una muestra de que la santidad se está perdiendo. Otra muestra grande de que la santidad se está perdiendo son las leyes que se están aprobando y que estamos permitiendo aprobar porque esos políticos, por ejemplo en Francia, que aprobaron meter dentro de la constitución de Francia y proteger y hacer un escudo el aborto, proteger el aborto desde la constitución, pues todos los que puedan estar viendo este video y tienen familia en Francia, invítenlos a que se confiesen. Se confiesen por haber votado por esos candidatos que aprobaron estas leyes. Y lo más triste es que este presidente que defiende esta postura es el mismo que va al Vaticano, es el mismo que va a los templos, es el mismo que se reconoce católico. Dígame si realmente dentro de este catolicismo hay santidad. La santidad se está perdiendo. De aquellos que queremos buscarla, que queremos caminar en alcanzar esa santidad y nos alejamos del mundo, nos alejamos del pecado, nos confesamos frecuentemente, rezamos, vamos a eucaristías dominicales, eucaristías diarias, nos llaman locos, fanáticos, extremistas, ya incluso son motivo o somos motivo de burlas los que realmente queremos caminar en pos de esa santidad. Sigo leyendo lo que nos dice nuestra madre. Vosotros sois de la luz, y si permanecéis fieles a Jesús, ningún mal os alcanzará. Dedicad parte de vuestro tiempo a la oración. No arrojéis fuera los tesoros de Dios que están dentro de vosotros. Vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. ¡Qué hermosa es nuestra madre! ¡Qué promesas nos regala nuestra madre tan preciosas! Y por favor, así como nosotros guardamos en nuestra memoria, así como guardamos en nuestro interior, esos mensajes que nos dicen, vendrá un gran terremoto, vendrá una gran inundación, vendrá una gran enfermedad, una hambruna, porque eso es algo real. Eso es algo que se ha ido cumpliendo, y que a medida que el mundo avance en pecado, pues se va a cumplir con más fuerza. Y eso lo guardamos mucho, y somos muy buenos para ir a decirle a tu hermano, preparémonos porque va a haber un mega terremoto, preparémonos porque va a haber una inundación, preparémonos porque va a llegar una enfermedad muy fuerte, preparémonos. Y nos quedamos incluso hablando mucho de este tema, y divulgamos mucho esta parte de las revelaciones. Pero qué bueno, qué especial sería si guardáramos estos fragmentos. Por ejemplo, mira lo que nos dice nuestra madre, Vosotros soy de la luz, y si permanecéis fieles a Jesús, ningún mal os alcanzará. Si permanecemos fieles a Jesús, ningún mal os alcanzará. Qué grande es nuestra madre. Qué hermosa es nuestra madre. Porque en medio de todo lo que se profetiza, pues nuestra madre sabe que incluso leer la palabra de Dios y donde están todos los contextos o los textos proféticos, pues también genera susto, porque se nos habla de rechinar de tientes. Hay de las madres que en aquel tiempo darán a luz y tendrán bebés en sus brazos. Y realmente, cuando escuchamos mensajes como Akita, Japón, y escuchamos algunos otros videntes, pues, wow, nos estremecemos con todo lo fuerte que se profetiza. Pero mire lo que dice nuestra madre. Si permanecemos fieles a Jesús, si permanecemos fieles a Jesús, ningún mal, ningún mal os alcanzará. Ningún mal nos podrá tocar. Simplemente que queremos milagros. Queremos revelaciones materiales. Queremos simplemente que se nos dé el milagro de la sanación física. Solamente queremos que se nos dé el milagro económico, que se nos dé el milagro material. Pero pocas veces vamos en busca de esos milagros espirituales. Y es allí donde nosotros materializamos mucho la fe. Materializamos incluso el contexto profético. Entonces no hablamos de esas promesas, sino que hablamos de lo que va a acontecer a nivel material en el mundo. Porque cuando hablamos de un terremoto, es algo material. Es algo que genera desastres materiales. Es algo que genera muertes, pero muertes físicas, muertes del cuerpo. Y realmente no profundizamos de manera especial en los mensajes que nos da nuestra madre. En esas promesas que nos dan. Miren, nuestra madre incluso aquí, en este fragmento, nos dice vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. Y creo que aquí todo lo hemos vivido. Y he hablado mucho acerca de eso en mi canal. Cómo esa batalla espiritual se viene sintiendo. Cómo esa batalla espiritual se siente incluso físicamente. Cómo muchas personas en su capacidad mental están siendo atormentadas. Cómo muchas personas en su voluntad están siendo atacadas. Cómo muchas personas e incluso físicamente manifiestan que se sienten enfermas, agobiadas, estresadas, síndrome de pánico, síndrome de miedos. Y esto está desbordado. Y hoy en día las carreras de la psicología y de la psiquiatría están en aumento y están creciendo. Y anteriormente incluso para un psicólogo o para un psiquiatra puede ser muy difícil encontrar un empleo estable o hallar varios lugares donde trabajar. Ahora, todo lo que tenga que ver con el contexto psiquiátrico, psicológico, está a full. Está con una demanda impresionante porque las personas se sienten estresadas, se sienten confundidas. muchas personas piensan en la muerte, muchas personas de un momento a otro están llorando, se sienten totalmente vacíos, vacías, se sienten que la vida no tiene sentido y aunque lo tengan todo. Y esto es parte de lo que se vive en esta batalla espiritual, batalla espiritual que la estamos viendo desde nuestra fe católica, la división que entre los mismos católicos está generando muchas cosas que salen de los sacerdotes, de los obispos, que está saliendo del Vaticano, generando gran confusión, generando que muchas personas adopten medidas que van en contra de la palabra de Dios o generando que muchas personas se sientan cansadas y decidan más bien no practicar nada de la fe, renunciar al catolicismo y decir sigo a Buda o me voy por la iglesia evangélica o me voy por la iglesia cristiana que allí sí son más firmes en la fe. Y realmente hay una batalla espiritual y batalla espiritual que la vivimos a diario, batalla espiritual que se puede ver generalizada a nivel del mundo, a nivel de iglesia, a nivel de jerarquía de la iglesia, pero la batalla espiritual también se está dando de manera individual en cada persona hasta tal punto que el enemigo de Dios, o sea Satanás, Ave María Purísima, busca la manera de llevar los problemas de las personas a un punto tan alto, a un extremo tan grande que muchos renieguen de Dios. Es más, Satanás, Ave María Purísima, es más, el demonio está tratando de ejercer sobre esta tierra lo que se vive en el infierno. Hemos visto varias revelaciones del infierno como lo revela nuestra madre en Fátima, como se lo revela nuestro Señor Jesucristo a Olivita, una humilde campesina de aquí de mi país Colombia que le muestra el infierno y como revelan que en el infierno las almas son atormentadas y en medio de ese tormento claman y claman a Dios, suplican a Dios, le piden a Dios y cuando sienten que Dios no escucha o que no hay una mano que venga del cielo a sacarlo de ese tormento empiezan luego a sentir en su corazón deseos de odiar a Dios, deseos de renegar de Dios, deseos de ya no suplicarle, de ya no amarle y eso es lo que también quiere el demonio aquí en este tiempo en esta batalla espiritual infringir en el mundo y a nivel personal en cada persona problemas circunstancias adversas sentimientos emociones tristes y un montón de situaciones que se van creando en el medio también materialista para que las almas empiecen a sentir que no neces primero a muchos les está dando placeres si es que parte de la batalla espiritual también consiste en crear estrategias y a muchos les está dando dinero placeres cosas materiales les está dando mujeres hombres de sobra para que se enamoren de quien quiera y no sufran por amor y les está dando viajes y les está dando tecnología esto también lo hace el demonio como estrategia y a muchos jóvenes que los entrevistan que viven en este mundo les preguntan que si creen en Dios dicen que no que se consideran ateos que es que el mundo es realmente Dios y realmente da tristeza porque sienten que no necesitan de Dios pero otros el demonio los atormenta tanto con sus dificultades y sus problemas que muchas personas van al brujo al hechicero al adivino muchas personas van al señor de los ángeles muchas personas van a X parte y se echan sus riegos se hacen sus limpias y lamentablemente eso es como renegar de Dios y muchas otras personas incluso pelean ya con Dios porque sienten que Dios no escucha que Dios no atiende a sus llamados porque muchas veces como no somos formados en la fe no nos damos cuenta que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros y que muchas veces Dios en su infinita misericordia en su infinito amor sabe en que momento es que hace un milagro en nuestra vida y como no estamos formados pues no sabemos esperar en fe ese tiempo de Dios en nuestra vida así que por eso en esta batalla espiritual el demonio nos está atacando desde diferentes partes y quiero ahora leer las armas que nos regala la Santísima Virgen María para esta batalla espiritual las armas que nos regala la Santísima Virgen María para estar protegidos ante las adversidades que han de ocurrir en el mundo las armas que nos van a ayudar a estar protegidos contra las nuevas enfermedades las armas que nos van a ayudar a estar protegidos de los ataques demoníacos las armas que nos van a ayudar a estar protegidos de los terremotos de los climas fuertes de los fríos excesivos o de los fuertes calores las armas espirituales que va a permitir que protejamos también a nuestras familias a nuestros seres amados las armas que nos van a proteger de los saqueos de las hambrunas así que pongamos atención a lo que continúa en el mensaje que nos regala nuestra madre las armas que os ofrezco para el gran combate son santo rosario sagrada escritura confesión eucaristía fidelidad al verdadero magisterio de la iglesia de mi Jesús y la consagración a mi inmaculado corazón repito las armas que os ofrezco para el gran combate son santo rosario sagrada escritura confesión eucaristía fidelidad al verdadero magisterio de la iglesia de mi Jesús y la consagración a mi inmaculado corazón son armas que nuestra madre por décadas nos ha venido dando nos las ha venido revelando desde hace mucho tiempo y preferimos otras cosas o preferimos escoger simplemente dos o tres que realmente aplicarlas de manera uniforme de manera completa en nuestra vida miren si nosotros seguimos estos seis pasos que nos dice nuestra madre la santísima virgen maría en este mensaje si nosotros adoptamos estas seis armas como nuestro proyecto de vida como nuestro proyecto de salvación tenlo por seguro que seremos buenos católicos seremos buenos testimonios y seremos almas que caminaremos en pos de la santidad y en pos de la salvación y con esto arrastramos también a nuestros seres amados porque es que mire nos dice santo rosario creo que estamos curtidos de información del poder que tiene el santo rosario hemos escuchado incluso del padre fortea del padre span y hemos escuchado de grandes exorcistas como el demonio le teme al santo rosario como los demonios odian el santo rosario también nos dice nuestra madre sagrada escritura y es que todo lo que nosotros hagamos desde la fe debe ser desde la palabra de dios e incluso se nos invita en nuestra formación católica en nuestra formación espiritual que toda oración nazca de la palabra de dios no hay nada más especial que estar por ejemplo orando por un enfermo y uno traer un texto bíblico de cuando jesús sana a la suegra de pedro y como jesús le dice a la fiebre apártate y cuando uno ora desde la palabra de dios usted está orando con esa misma autoridad que jesús expulsó esa enfermedad usted se está llenando de palabra de dios para que por medio de la palabra de dios esa oración que se está haciendo sea sólida y sea una oración de poder e incluso la palabra de dios la sagrada escritura el demonio la utilizó para tentar a jesús y sin embargo el señor también desde la palabra de dios reprendió al demonio y muchas veces en nuestros ataques espirituales porque muchos sufren ataques espirituales y sienten esas parálisis en las noches y sienten que no pueden gritar no pueden hablar pero traen a su corazón a su mente en ese momento un texto bíblico y dicen por ejemplo todo lo puedo en cristo que me fortalece en medio de ese ataque el demonio que en ese momento está atacando a la persona huye porque está recitando palabra de dios y si conocemos la palabra de dios pues más vamos a conocer también a nuestra santa iglesia católica y más vamos a caminar por la verdad que en este momento está siendo atacada y esa verdad que en este momento está siendo amenazada también nos dice nuestra madre confesión eucaristía fidelidad al verdadero magisterio de la iglesia de jesús y nos habla acerca de la consagración a su inmaculado corazón realmente creo que nuestra madre constantemente nos advierte nos anima que nos preparemos y si nos está dando estas armas y si nos está dando estas promesas créame que es porque ella como madre sabe que lo que viene es fuerte es muy muy fuerte así que quiero ya leer lo último lo último del mensaje para que cada uno de nosotros guardemos en nuestro corazón lo que realmente debemos tener aquí adentro para que cuando lleguen esos momentos de prueba podamos nosotros vencer ante esas circunstancias gracias gracias a las armas espirituales a las armas de batalla que nos ha regalado nuestra madre y gracias a las promesas que hemos decidido guardar como un tesoro en nuestro corazón sed dóciles a mi llamado prometo socorrer a mis devotos que permanezcan fieles hasta el final suceda lo que suceda no retrocedáis tiempos difíciles vendrán para vosotros pero yo estaré a vuestro lado y os daré la gracia de la victoria coraje cuando todo parezca perdido llamad por Jesús en él está vuestra verdadera liberación y salvación en este momento hago caer del cielo sobre vosotros una extraordinaria lluvia de gracias adelante no permitáis que el fango de las falsas doctrinas os aleje de la verdad este es el mensaje que yo os transmito en nombre en la Santísima Trinidad gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más yo os bendigo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén queda en paz realmente es sorprendente ver como nuestra Madre la Santísima Virgen María nos habla desde su corazón materno nos habla desde esa vocación de Madre como nuestra Madre la Santísima Virgen María nos prepara y luego mire que al final dice vendrán tiempos muy difíciles sobre vosotros vendrán tiempos muy difíciles para cada uno y como nuestra Madre incluso esta parte la deja al final del mensaje para que guardemos todo lo que se nos dio al inicio de sus palabras para que guardemos esas promesas para que sintamos que en Jesús aún podemos hallar esa esperanza para que sintamos de que en Jesús encontramos auténticos y verdaderos milagros para que sintamos que en su Hijo amado y que en ella como Madre podemos estar refugiados podemos estar seguros podemos estar tranquilos ya pasamos una pandemia y cuantas cosas más durante esa pandemia no ocurrieron en nuestra vida y las hemos superado gracias a Jesús y gracias a nuestra Madre así que yo los invito para que dejes así que yo los invito para que se dejen amar se dejen mimar de Nuestra Señora la Santísima Virgen María si han consultado brujos hechiceros adivinos si sienten que el mundo los está arrastrando es el momento de hacer un pare es el momento de utilizar una de las armas que nos ha regalado nuestra Madre el día de hoy confesión mire yo el día de ayer salí y busqué una parroquia donde son varios sacerdotes y allí pues salen a confesar y fue tan especial porque venía preparando una confesión desde mi corazón muy 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 fuerte y le decía al Señor Señor no tengo que hablar mucho solamente quiero ir y decir de manera puntual mis pecados y créeme que hasta los lentes me salieron empañados del confesionario salí sudando de ese confesionario salí sudando de una manera impresionante y sentí como el fuego del Espíritu Santo en ese momento me quemaba dentro del confesionario y pude ser muy claro ante el sacerdote y ante Jesús por medio del sacerdote y de decir puntualmente el pecado así que realmente esas armas espirituales nos dan fuerzas nos preparan nos dan aliento si sientes que no sabes cómo leer la palabra de Dios hay páginas católicas que te ayudan a que te orientes a cómo iniciar la palabra de Dios hay una aplicación que se llama el Misal es una aplicación que yo utilizo y en esto en esta palabra me dice las palabras que se van a recitar la palabra de Dios que se va a recitar todos los días en la Santa Iglesia Católica entonces ahí voy a encontrar el Antiguo Testamento voy a encontrar el Salmo voy a encontrar de las cartas voy a encontrar el Evangelio del Día y que nada más especial pues que también unirnos a nuestra Iglesia Católica y desde ahí estudiar la palabra de Dios también recordemos las consagraciones que se hacen también en muchos canales en muchas parroquias hacen consagraciones a la Santísima Virgen María y renovaciones de estas consagraciones así que utilicemos todo lo que el cielo nos está dando los remedios que del cielo se nos dan las protecciones por medio de sacramentales que del cielo también se nos dan y preparémonos porque realmente si nuestra madre nos está dando este mensaje es porque realmente se vienen cosas muy 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 fuertes mire yo sé que han escuchado mucho acerca de lo que aprobó Francia con este tema del aborto pero es como si en Francia se los coloco espiritualmente es como si en Francia se hubiese abierto una puerta grande para que por medio de ese territorio muchos demonios y muchas fuerzas malignas y mucha oscuridad empiece a entrar al mundo realmente el pecado nos aparta del abrazo de Dios y yo sé que no es el pueblo francés porque habrán muchos habitantes de Francia indignados habrán muchas personas en Francia doblando rodillas en reparación por lo que ya probaron pero recordemos que estos dirigentes que incluso hacen juramentos al momento de ser elegidos como presidentes gobernadores alcaldes concejales senadores están faltando a esas promesas que hacen así que pidámosle mucho a Dios porque así como se abre puertas también en nuestros hogares muchos están abriendo puertas en nuestros hogares abrimos puertas con el pecado abrimos puertas con los amuletos abrimos puertas con la brujería con la santería así que no dejemos que el mal se apodere de la humanidad no dejemos que el mal crezca y que ese enemigo que está dando la batalla en este tiempo se convierta cada vez más poderoso con nuestros pecados así que a utilizar estas seis armas espirituales y que nuestro señor y nuestra madre del cielo nos den su auxilio y su amparo y que podamos llevar en nuestro corazón todas esas promesas que ella nos regaló que el señor y la santísima virgen maría les guarde y les bendiga y 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